Mochila arreglada, cámara en mano, camino a un lugar llamado Ciudad de Dios. Mano, llegamos a Nagua, por fin. Choco nos está esperando. Sí, Choco tiene que estar bien desesperado, por qué manera. Oye, pero la verdad que esto es bello. Está lindo. Pero ¿y por qué tú no enfocas para allá? Porque la gente quiere ver también. Ahora mismo cómo está la cosa, no creo que podamos ni quedarle para allá. ¿Tú quieres? Sí, sí. Pero es que está en cómodo. Bueno, mano, a loco. Llegamos a Nagua, manito. Tú estás loco. Muchas costas, muchas playas, mucho verde, mucho sol. Bueno, mira, eso, mira eso. Hay un lugarcito aquí, hay un lugarcito aquí. Que la gente le encanta tirarse por. ¿Dónde hay? Ay, ay, míralo ahí. Ay, míralo ahí. Ay, míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Manito, yo te lo dije. Nagua. Papá, muélete, Choco, no está esperando. Choco. ¿Qué es esta bulla? Los hermanos. Ay, hermano, qué duro tú eres. Qué duro. Qué duro. Ay, qué duro. Ay, qué duro. Choco. Y aquí hay un lugar especial para eso. Que es el lugar de gloria. Así que vamos para allá. O vámonos entonces. Vamos, vamos. Choco. 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 Mira lo que pasa con él, porque yo recomiendo este ayunadme aquí. Gloria prepara todo natural, eso es fresa natural. Y mira, mmm, sí, tú ves. Y las opciones que ella da son sabrosas, quesadillas emparedadas. Repítelo. Emparedadas. Perfecto. Y tú sabes, los rollo y todo, bien sabroso. Así que, el lugar que Gloria trabaja todos los días y tiene su Instagram y todo. Oh, pues sí. Tú puedes seguir, ella suena variedades, hace picaderas especiales, que también mandejas pasadas, todo ese tipo de cosas. O sea que, cuando venimos en la mañana es aquí. Aquí es. Pero también en la tarde o en la noche. En la tarde. Y si es a las 7, algo de temprano. Pero también es totalmente diferente. Claro. El lugar de Gloria. El lugar de Gloria. Oye, qué bien sabroso. Ella se llama Gloria. ¿Está bien o no? Mira, entonces de aquí. Son las 8 y media de la mañana. Vamos ahora para una piscina natural. En La Represa. En un lugar, no conocido por los locales, pero que casi los turistas no la conocen. Y se llama La Represa. La noche suave, que ya estamos llegando a... ¿Estamos llegando? Sí. Ah, pero que rápido fue. Sí, no, son como 6 kilómetros solamente. La... Barneario La Represa. Oye, pero fue rápido, en verdad. Mira cómo se dice. Barneario. Barneario. No es barneario. Bueno, se lo vamos a tener que buscar porque ahora hasta yo... ¿Eh? No es barneario. Barneario La Represa. Nahua. Esa. Toma, van a comprar su comida, sus bebidas. Sí, sí. pueden pasarla muy bien. Ya que tiene la piscina, tiene la parte para los niños. Mm-mm-mm. Tiene la parte más alta. Y mira todas la zona que hay desde aquí. Es que ya te dije que vamos a disfrutar para que ustedes vean los dos tipos de agua que tenemos. Y... vamos a darle. Vamos a darle, vamos. ¡Vamos a echarnos agua AHORA! Manny, el agua es chévere, y el agua es buena, pero hay hambre, ¿y qué hago? ¿me mato? Entonces Rafael, ¿cuándo vamos? Vamos a comer Perdóname, tú te fuiste aquí ya ahorita, no sé por qué No, yo lo que te voy a decir Dime Ustedes me están matando ahí ¿Cómo que te estaba? Claro, viejo, tienes sobrados de la tabla, no, así, ¿no? ¿Johan siempre te tira con maldad? No, pero yo lo que te quería decir era que había hambre No, pero dímelo con palabras No, no con golpes, ¿verdad? Como que si tú fueses una bolsa de box Ok, tengo hambre Tiene que ser un sitio muy exclusivo que tú no estás llevando Pues yo tengo un hambre, hermanito Hermano, díselo aquí El mundo del marisco El mundo del marisco Sí Ahí, ahí es que vamos a comer Claro, pero usted Dale la vuelta por aquel lado Para que entremos derecho al parqueo Pero, pero cuéntame Oye, pero está grande, vale Usted va a ver el pescado frito que hay ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Es una de las principales cuando tú entras en agua, así que este es el mejor pecado frito, así que para ahí, fíjame. Rafael, pero está más bueno ese pecado. Dijo, pero tú te lo comiste cero. Esto no es fácil. No, no, yo te voy a decir la verdad. Pedimos ese, grande, así para que la gente en el video diga, wow, qué pescado y eso. Sí. ¿Y tú te lo comiste entero? Pero era para comérselo entero. Wow. Pero tú no hablas de Julio, que se lo comí entero. Y tú. Espérate, está bonita la playa. Papi, tú en agua. ¿Qué? Yo te he dicho que nuestra tierra es bella y hermosa. Preciosa. ¿Eh? Para la playa, eh. Y deja que yo te lleve ahorita, porque ahora vamos a comernos un dulcito de ricura. ¿Para dónde que vamos? Para ricura, mi hermano. Para ricuri. Pero, ¿qué es lo que sale después de comer? Un dulcito. Un dulcito. Tú sabes que eso es ricura. Mira, ahora tenemos un coco que se llama la ricura. Ah. Que es una combinación de cuatro cocos. Coco tierno, coco nuevo, coco lleno y coco maduro. Combinado con las dos cremas especiales de leche. Estamos hablando de dos combinaciones de leche. ¿De cuándo ustedes tienen esas dos combinaciones? Como dos meses, más o menos. Coco especial de la casa, es ricura. Bueno, el turista va a gozar aquí ahora. Claro, vamos para allá. Oye, a eso que a ti te gusta venir aquí. Sí. Dale ahí. Dulce de berenjena. Ese que se ve así rovina. ¿De qué? Berenjena. Pero aquí es terrible. Berenjena. Ok. Y tengo el cuatro cocos. ¿Cuatro cocos? Claro. Yo he escuchado de tres leches, cuatro leches. Yo he escuchado de sancocho siete calmes. Hermano, cuatro cocos. Coco tierno, coco nuevo, coco lleno, coco maduro. Con los dos cremas de leche de nosotros. ¿Dos cremas? Claro. Y le faltan las mismas. ¿Y a qué? Aquí, este es el coco triturado. Me llamo orgasmo. ¿Cómo es? Orgasmo. Para formar. Orgasmo. Mirale. ¿Y ese qué es? Ese es la leche cortada, la boronilla. Pero nosotros hacemos una combinación. Nosotros hacemos una combinación. Que agarramos. Al orgasmo. Le ponemos la boronilla. Y tú sabes cómo se llama así. La ni nada. ¿La cómo? La ni nada. ¿Por qué la ni nada? No, amigo mío. Que inventó la combinación. Yo iba a salir de ahí. Le dije que sí. La ni nada. Sí. La ni nada. Ok. Entonces ahora vamos con la gente. La que le busca la especialidad de la casa. Mirale. Vamos a ver. ¿Qué tú le dices ahí? Espérate. Las premio especiales. Doña Esperanza. Pa. La gente que le gusta. A ver. Y me he tocado. Cómo es? Yo no debiera estar con mi gente. Pero yo te lo voy a hacer sobre ustedes. Gracias a Dios. Eh? Vámonos a ver, mira. Yo tengo aquí una mezquita entre el aborono y el otro. Ayita la perejena. después de comida cuál debe ser el destino del que viene después de comida que viene en agua pasan por ricura bien antes dice para la playa pasan por ricura por su dulce 17 variedades de dulces artesanales de cocos frutales mani en dulce de leche todo pero ahora volver a la gente siempre con este calor y estas cosas me imagino que tienes alternativas claro tenemos una línea de helado artesanal pero siempre la gente lo consume después de regresar a la playa pero yo también quiero que le estoy dando a ustedes que hacer en agua lo estoy llevando ahora vamos para la playa bien cuando nos regresemos de la playa entonces ustedes van a ver los helados al final yo no sé que ustedes fueron a hacer alante de mí como soy yo que estoy manejando tuvieron que esperarme para venir para la playa bueno mientras tanto lo dejamos ahí para que disfrute sí que cosa más bella mira cómo se ve ese licorral vamos vamos a ir aquí a un parador más para adelante se llama parador gonzalo porque el parador gonzalo ha hecho un trabajo muy bello con buena playa esposa de bojol y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no se dice centro de la ciudad, se dice 5 minutos de Ricura. A 5 minutos de Ricura. Entonces ahora, ¿para dónde que vamos? Vamos ahora al nuevo boulevard que tenemos acá, que el alcalde Junio Peralta ha preparado y su equipo. Y vamos a visitar también el parque central y algunos monumentos que tenemos en la ciudad. Pues perfecto entonces. Excelente. Pues vamos allá. Nos encontramos en Nahua, específicamente en el boulevard. Oh, miren a quién me encuentro acá. El señor Junio Peralta, alcalde de la zona. Coméntenos de este espacio que está bien acogedor. Mira, este es el corredor Tatico Enrique, que nosotros hemos diseñado para que sea una de las entradas más bonitas que tiene la República Dominicana. El concepto que se ha hecho de la música típica, donde usted puede dar cuenta que detrás del letrero de Nahua está lo que es la guira, el acordeón y la tambora, que simbolizan lo que es nuestra cultura aquí en Nahua, que es donde ha nacido la música típica para el país entero. Y el pueblo de Nahua se siente muy contento y orgulloso de tener la entrada más bonita del país. Qué bueno con que el pueblo de Nahua cuente con esta grandiosa entrada, donde todos sus habitantes pueden disfrutar de la misma. Ya ustedes saben, pasen por acá por Nahua y disfruten de todo. Ok, lo prometido es deuda. Yo les dije a los chicos que en la tarde, después de la playa, veníamos comiendo los helados de ricura y aquí están probando parte de la línea premium. Ahí está el hermano con fresas rellenas de crema de leche, chinola en crema rellena de dulce de leche y yo con el puro coco relleno de cherry. Señores, la línea premium de ricura. Y señores, así ha sido nuestra velada en ricura. Después de comidita, nuestro dulcito. Y después de la playita, el heladito. Pero ahora si ellos salen de ahí, yo los voy a llevar para otro lugar especial. Pero que salgamos de dónde? Salgan de ahí, señores. Ya, ya, ya. No, percusa. Y es de Mesofrecer. Sí, sí, se está bien. Ya estamos aquí. Señores, pero salgan de ahí. Yo quiero llevarlo para otro sitio también. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡KIPPE es el árabe! Choco, la negociación con el río de Buleván. ¿Para dónde te comienes tu KIPPE, señores? Pues yo no sé qué se comienes. ¡Eh, que van! ¡Venga, que van, que van, que van! ¡KIPPE, mi hermano! ¿Este es un atrasco, eso? Sí, mira. ¿Qué te pasa a ti? ¡Soy tan rico! Mira, que esto es así. Señores, vean a KIPPE es el árabe en agua. ¡Sabloso! ¡Buen! ¡Muy! Bueno, yo voy a acomodar. Yo también quiero inventar el agua. ¡Vamos a ver! El verdadero es KIPPE crudo. ¿Qué ustedes saben? ¿Lo esperamos por aquí? Señores, esto es KIPPE crudo. ¿Pero con las manos o no, manito? No, mamá. ¿Y qué tú quieres? ¿Y qué tú quieres que hagamos? Vamos para adentro, vamos para adentro. Vamos para adentro. Bueno, vamos para adentro. Papá, yo te dije a ti. Dime. Que la cena iba a ser buena, ¿eh? Bueno. ¿Tú me dijiste eso a mí? Claro. Esas alturas que yo me di estaban durísimas. Estaban duras. Bueno. De Chefsito Grill. ¿Ahora que estábamos? Claro. De Chefsito Grill. ¿Qué uno ha visto? Nosotros lo aprendemos frente a frente al parque central. Es que él es medio lento, no te preocupes. Por eso lo aprendes. ¿Cómo te usa? Se come los camarones, se come la pechuga, la plancha, el mojito, la cosa. Pero ven acá. ¿Y ahora? Buen servicio. Rápido. Yo digo que en agua. De Chefsito Grill. Sí, Chefsito Grill. Sí, ahí es. Nítido. Oye, pero de verdad que me dejó sorprendido ese restaurante. En verdad que sí. Sí, hermano. Espérate, espérate. ¿Qué pasó? Déjame aquí. ¿Ahí? ¿Y por qué? Sí, aquí. ¿Cómo así y por qué? Es que en agua, hermano. O sea, es un excelente ambiente nocturno. ¿Oh, sí? Claro. Y estos son los muritos. ¿Los muritos? Sí, los muritos. Ah, pero aquí nada más vienen los evitos. Háblanos de eso. No, los muritos es un ambiente. Donde podemos disfrutar de música, un ejemplo, pop, de rock. Música de los noventa, ochenta. Ah, pero tú estás cerca de la playa. Claro, y por eso se llama los muros, porque está con los rompeolas. ¿Y tú te vas a quedar aquí? Vamos a presentar a mi gente, que vean los muritos. Bueno, pues está bien entonces, vamos a arrancar una vez. Vamos a presentar a mi gente. ¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! Parece aquí, y me tiré porque tiene un amigo y cuando yo pienso que ustedes se van a parar, ustedes se fueron No, pero, oye, usted está enfundido No, enfundido no, lo que pasa es que aquí en Nahua hay demasiados lugares y tu hay que venir un fin de semana ¿vieron? Ah no, claro, eso se toma su tiempo, Nahua tiene muchas atracciones y si le sumamos a la provincia, imagínate No, 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 no podemos así, estábamos de lo que se lo batía Bajito es sal, te damos bajito es sal, tú sabes que ya nos vamos, hay que cumplir con los compromisos y hay que cumplir con los compromisos, hay que llevarse dulce, tú sabes que la gente que está en casa espera ese dulce, espera ese dulce y usted sabe quién tiene que llevarse, el cocotiel, el maní, todo eso, vamos a prepararlo el sal. ¡Suscríbete al canal! Enagua es un excelente lugar para venir a vacacionar, cuídense, cuídense. Señores, vengan a hacer ricurita, lo mejor de Enagua. Está promoción de este rututero dura, cuídense chicos. Hermosa tierra, Enagua, ciudad de Dios, ciudad del coco y la casa de Doña Esperanza. Enagua es un excelente lugar para venir a vacacionar, cuídense, 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 cuídense. Enagua es un excelente lugar para venir a vacacionar, cuídense, 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 cuídense